Y mucha atención que fue capturado alias Murga, responsable del homicidio del líder comunal en Llorente, Nariño, José Cortés Sevillano. Los hechos ocurrieron el día 6 de septiembre de 2019. Y esto dijo al respecto el coronel Edwin Orlando Rojas Chisco, comandante del Departamento de Policía en Nariño. En el centro penitenciario y carcelario de la ciudad de Pasto, luego de dos años de investigación por parte de unidades adscritas a la seccional de investigación criminal Interpol y la Fiscalía General de la Nación, se logró la notificación de orden de captura a Luis Eduardo Castillo Mesa, alias Murga, por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir. Este sujeto se encontraba priorizado dentro de los objetivos del Plan de Acción Oportuna del Gobierno Nacional para la Prevención y Protección de Líderes Sociales, Comunales, Defensores de Derechos Humanos y Periodistas. Es así que el pasado 10 de septiembre de 2021, se había logrado la captura de este delincuente en la vereda Hualtal del municipio de Tumaco, por los delitos de homicidio y concierto para delinquir, razón por la cual actualmente permanecía recluido en el centro penitenciario, donde le fue notificada una nueva orden de captura por los delitos de homicidio al señor José Cortés Sevillano, líder comunal del corregimiento de Llorente, en hechos ocurridos el pasado 6 de septiembre de 2019. El Departamento de Policía de Nariño reafirma su compromiso con la comunidad en esclarecer los hechos en los cuales han perdido la vida todos aquellos ciudadanos que han asumido el liderazgo en la protección de los derechos humanos.